¡Suscríbete al canal! Me vacilé toda la fiesta Bueno, lo que pude, sí, porque salí el 20 de la pega Así que... Me vacilé lo que pude ¡Ya! ¡Eso! Como siempre, mi gente, partir agradeciendo los comentarios Los likes, los suscriptores Ustedes saben, pues siempre es lo mismo Siempre, siempre va a ser lo mismo ¡Ya! ¡Eso! No olviden suscribirse al canal, mi gente, aquí abajo César Music Band, se suscriben al canal Activa la campanita, hermano Y no se pierden de ninguna video reacción Así que, para que le des su corte ahí Vayan a activar la parita Y le dan todo el color del mundo Y no se pierden ninguna video reacción ¡Ya! ¡Eso! En Instagram, mi gente Si me quieren seguir en Instagram Instagram César Music Igual, hermano Ahí van, me siguen Si son artistas Me mandan algo, hermano Me hablan nomás Yo, de repente, soy medio guayonado Me demoro un poquito en contestar Pero contesto igual, hermano ¡Ya! ¡Eso! Nos vamos a ir al tiro al video, hermano Porque dicen que mis intros son muy largas, hermano ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos vamos a ir al video! Esto se llama De error aprendí, hermano Esto es de un panita De Copiapó Insanity MC, hermano Y lo hace Me parece que este video Lo tiene con otro loco más A ver, espérense ¡Calmado, calmado, calmado! Este video Está grabado en Paipote Tercera región Copiapó Artista Insanity MC Fiat Vichiboy ¡Ah! Ese es el otro loquito Vichiboy La producción LMB Y Big Best Estudio ¿Ya? Producción audiovisual Demencial Estudio El beat ERK En el Ritmo ¡Ya! ¡Eso, mi gente! Estos locos saben La hueá que están hablando ¿Ya? Así que nos vamos a ir al video al tiro Para ver qué pasa ¡Tengan su corte, perros! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Oh, hermano! Este es un loco Le da el corte Cobia Cobia Vos Está Sonando en la casa ¡Maldita sea! ¡Perro! ¡Es que de error aprendí Solo pude comprender Que la vida tiene un fin Y no puedo decaer A diario tomo valor Sin miedo al que dirán Entre sorbos de alcohol La pena quiero borrar No me arrepiento del pasado Si el camino ayudó Recuerdo las circunstancias Y el camino que elegí Tropiezos me hicieron fuerte ¡Oh, hermano! Este loco Le da el corte ¿Eh? Me gusta la voz Que tiene el loco Para cantar ¡Wooan! No sé He escuchado He escuchado Otro loco Así con una voz Parecida No me acuerdo No recuerdo No recuerdo Que loco He escuchado Con una voz Así parecida No La verdad es que no me acuerdo Pero le ponen Pero le ponen ¡Sí, hermano! Este loco Es Bichiboy Sí Este loco Es Bichiboy Parece Porque el Insanity Si no me equivoco Canta más Más Ronco Canta más Harpo Ay, hermano Este loco Le pone bueno ¡Listo, hermano! No puedo decaer No, oye, hermano Este loco Le da el corte, wey Este loco Le da el corte Este loco Tiene flow Basta de tontera La vida Me ha golpeado fuerte Ha sido perra He sabido Contrarrestar Los golpes A mi manera Muchas veces Tuve pena La desahogué En un tema Dicen que no soy El mismo Que antes era Es obvio Dejen los dramas Y la jodera Pues Tengo un hijo Que es mi vida entera Mi familia Real y verdad El tiempo pasa Y las historias quedan Un sorbo al suelo Para los que ya partieron Pero en el cora quedan Ahora voy a aprovechar A los que amo Aquí en la tierra La vida es una enseñanza La calle es una escuela Siempre lo malo Traje secuela Hay que ser derecho Caminar por la vereda Voy pa'lante A paso firme Suceda Lo que suceda Traigo solta la pera Todo lo bueno Y con calma llega A quien come Lo espera Tira pa' delante No piense en tonteras Conocido mucho No confío en cualquiera Eso hermano En la vida Hay que darle confianza A cierta cantidad Weonenoa Porque no todos Son verdaderos Es que de error aprendí Solo pude comprender Que la vida tiene un fin Y no puedo decaer A diario tomo valor Sin miedo al que dirán Entre salud de alcohol En la pena Quiero borrar Es que de error aprendí Solo pude comprender Que la vida tiene un fin Y no puedo decaer A diario tomo valor Sin miedo al que dirán Entre salud de alcohol La pena quiero borrar Es el sorbo de alcohol La pena quiero borrar Dale tu corte perro Es el sorbo de alcohol La pena quiero borrar Oh palo hermano Sendo palo Sendo palo hermano Oh Va a ganar hermano Me encanta que los locos se estén moteando así Bueno el Insanity es motivado hermano El Insanity siempre me está hablando ahí Oh hermanito tengo un video Ya hermano mandalo Y aquí estamos hermano Eso fue todo hermano Va a ganar Vayan a apoyar a los cabros hermano Desde Copia City en la casa Así que para que le des su corte Hermano va a ganar Ya va a ganar Un aplauso al Insanity hermano Que se está motivando Que está mandando los videos ahí Sigue así no va hermano Sigue bacán Y al Vichy Boy hermano Que le tiene el menso flow Hermano Vichy Boy tiene el menso flow De error aprendiz Se llama el videito Vayan Y googleenlo YouTube conchetumare ya Hermano Oye un like Un like Y le dejan su comentario Mi gente ya Ahí van Se suscriben al canal de los brothers Le dejan su comentario Y eso Ya Denle su color Denle su flow Sigan así hermano Nos vamos Nos fuimos Nos largamos No olviden suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Cesa Music Van Le dan su corte ahí Pa 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 Activan la campanita Y no se pierden de ninguna video Reacción Más hermano No se pierden de nada En Instagram Si me quieren seguir en Instagram Igual mi gente Cesa Music Ahí en Instagram Van Me siguen Me hablan hermano Si son artistas Me mandan algo Hermanito Podéis reaccionar a esto Estamos reaccionando A los puros videos hermano Porque Yo siento que 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 es más Es más visual Pa la gente Ver un video Que escuchar solamente La canción hermano Así que cualquier videito Que tengan hermano O si quieren apoyar A un brother hermano Van Me hablan Me mandan el video Y me dicen Ya hermano Reacciona a esto Ya va acá hermano Así que eso Suscribanse al canal Mi gente Síganme en Instagram Vaya le dan su corte Y nos vemos La próxima La próxima Chao perro Waa